Estamos para allá porque ya estoy aquí y no se me verá Visto, un poco para allá Vale, vale Muy buenas a todos los gratis, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Liga ZC con Zona, Cliffhazel y Víctor Clemente en el que vamos a hacer una especie de... ¿Cómo se llama esto? Regate, torneo... Puro controlador triangular una especie triangular donde uno de nosotros se quedará pero decidiremos ahora peda la pelotijera y otros dos combatirán el que el que pierda jugará contra el siguiente y el que haya ganado se la quedará de portero y así sucesivamente cada uno contra uno serán dos minutos Pues se me daban piedra por el tijera Exacto Quien gane se la pierda ¿Papel o tijera? Gana Víctor Se la queda Pues ya está Vamos a jugar Zulu contra yo Efectivo Que por cierto que os he olvidado decirlo Tendremos que tirar fuera del área Acabar por saco Ahí vale Hostia Vaya Ya me ha quedado Perdón Hostia Joder No 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 Bueno, pues ya está, primera ronda, quizás en otra línea ha ganado Ahora, Víctor contra Zulu, yo partero Esto es tirarla lejos, Víctor No me da miedo Gracias No está sacada No, pero que ya está sacada No, pero que ya está sacada No, pero que ya está sacada Ah, bueno ¿Has hecho gol? No Sigue, 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 sigue Uy, ese se me quedó un poco Ahí se ven ¿Qué regalos te hace? ¿Qué regalos te hace? Tira La mantis que eres tonto 2 minutos ha pasado como Víctor y yo aún no hemos marcado en los dos minutos el que meta ha ganado y se va a quedar ha marcado Víctor pero no creo que tenía que marcar ¿Qué te pasa hoy con los palos? ¡Joder! ¡Esto está sentado! ¡Este campo está empujado! ¡Yo me niego! ¿Renuncias? ¡No! ¡No renuncio! ¡Me niego! ¡No es lo mismo! ¡Muy bonito! ¡Yo quería allí! ¡No arriba! 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 bueno pues hasta aquí este vídeo de hoy me ha ganado fases, de nuevo la historia se repite, con la tercera jornada también me ha ganado y en la primera y segunda me ha ganado y bueno pues que ha sido en el 3-9 pero bueno lo perdonamos como añadido, a ver como los juegos de maquillaje como ha sido hecho y bueno pues nada más, un like si os ha gustado tener la lista de reproducción en tarjetas y mi canal también espero, si en la descripción, eso es en la descripción, no, un like si les gustó, tenéis el canal de victor que me mete también en la descripción y 10 puntos, 13 puntos que subo un poco, como partid en el vídeo si queréis y bueno, recomiendanos a vuestros amigos, hasta vuestros amigos